¡Qué desastre! ¡La madre que me parió! ¡Me cago en Dios! ¡Qué puto desastre! ¡Pero quién cojones me mandaría a mí confiar en esta gente! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos de los cojones! ¡A ver, qué pasa! ¡No tienes ni puta idea! ¡Tú sí que no tienes ni puta idea! ¡No! ¡Yo sí que no tengo ni puta idea! ¡El que no tiene ni puta idea soy yo! ¡Ninguno tenemos! ¡Era para arriba anda! ¡No tengo ni puta idea! ¡Tú sí que no tienes ni puta idea! ¡No me cago en Dios! ¡Si no estás encima de estos, no hacen nada! ¡Vamos de los cojones! ¡Muévete! ¿Se puede ayudar en algo? ¿Se puede ayudar en algo? ¡Voy a electrocuturar a esta panda de guarros mangarrones! ¿Tú eres que quieres compartirlo? Sí. ¿Por qué quieres compartirlo? No lo sé. ¿Qué tal de hacer? Nada. ¿Darle un tiempo al galadro? No. ¿Un partillo? No. ¿La del pared? No. ¿La del pendiente? No. ¿Pregar? No. ¿Preparar algo de comida? No. ¿Cambiar bariles? No. ¿Yo qué sé? ¿Cambiar una caja de otra? No. ¿Tienes que saber hacer algo? ¿Algo de necesidad sabes? No. ¿Cantanería? No. ¿Te gusta vino? No. ¿Para adentro? Venga. Ahí estás tú. Esto es lo que hace falta para allá. Auténtico de todo. Esto es lo que hace falta para allá. Auténtico de todo. Toño, no hay nada. Es de los nuestros a top. Tres. ¡Papá. ¡Papá! 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 Oye, Guay, ¿a qué les ponen orden de una pultísima vez ahí dentro, joder? A mis órdenes, mandante Toño. Ya estoy sentada otra vez, esto es un puto desastre, todo el día sin currar, de verdad, aquí se lo curramos dos. ¡Qué pesada! Ya te envió. Acabó el cachondeo. Venga, a ver, venga. Ya, aquí estamos aquí, a cazar, a comer, a beber o a currar. Venga, conozco. Venga, le pongo, quítale, quítale. Hay que abrir la asamblea. Aquí las cosas no son porque tienes que abrir la asamblea. Salad, no, caladora, me cago en Dios. ¿A por qué está asamblea o no? Salad, no, calad, no. Viste, mi asamblea, no, aquí estamos aquí. A ver, salad, no, caladora. Estamos a trabajar o a cazar. De verdad, para mí, 10 minutos que paramos. Ni para 5 minutos que paramos, ni para 5 minutos que paramos. ¡Cojones! Vamos, venga, venga. Estamos bien, aquí está, sal de la gente. ¡Vamos, que miras! Se apunta a currar, apunta a pintar, que paso está. ¡Cojones! ¡Vamos, que miras! ¡Vamos! 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 La historia es un momento concreto que esperaremos y ustedes lo verán porque el partido no está derrotado y continuaremos con fuerza en la guerra popular que el marxismo, leninismo, maoísmo ha definido categóricamente que venceremos. ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! Principalmente maoísmo. ¡Viva el marxismo! ¡Viva el marxismo! ¡Viva el marxismo! ¡Viva el marxismo!